Ya, amiguitos, por fin apareció Gael y ya se puede conseguir, amiguitos, aquí está. No puedo subir, amiguitos. Muy bien, ahora sí, amiguitos. Vamos a saltar de los patines y no se le puede dar. Ah, sí, sí, sí. Y amiguitos, vamos a conseguir el último. Yay, por fin, amiguitos. Ya tenemos la insignia, amiguitos, el emblema de todos estos amiguitos autógrafos. Y ya tenemos todas las emblemas. Y bueno, amiguitos, espero que les guste un saludo y nos guste un like y suscríbete y chau.